Muchísimas gracias don Roy Merlin, buenos días. Así es, en la reflexión y mensaje de este día o de este domingo en la homilía, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha informado sobre la jornada de atención a los pobres que se solicitó en atención hace un par de años y que ya se ejecuta en diferentes iglesias católicas del país. Además de ello, también dijo que las ideologías hoy en día no son las que van a refundar un país y menos si las mismas están llenas de odio y desamor. Escuchemos de inmediato el mensaje del cardenal Oscar Andrés Rodríguez a esta hora de la mañana. Por eso, no se puede construir sobre ideologías que ya están gastadas, ideologías que a lo largo de la historia han demostrado que sólo llevaron a una mayor pobreza. No quedará piedra sobre piedra. La gran despotencia de la historia, los capitales anónimos que esclavizan y amenazan nuestro mundo, también caerán. Todo lo que hay de superficial en nuestra vida, que la arrastra, que domina, tiene que acabarse para que llegue el reino de Dios. Y continúa el evangelio. Cuidado con que nadie los engañe. Corta, corta. Diciendo yo soy. Y esas palabras del Señor son claras. Él no quiere que nos equivoquemos de camino. Surgieron, cuando mataron a Jesús, surgieron muchos falsos mesías. Así lo constata el historiador Flavio Josefo. En momentos de crisis, sea cultural, sea religiosa, sea económica, política o psicológica. Entre esos y otros puntos, ha tocado el cardenal Oscar Andrés Rodríguez en la homilía de este día, avisando además a toda la población hondureña que es necesario que en la jornada de atención a los pobres se acerquen a todas las iglesias para poder hacer sus colaboraciones. Ha dicho que es necesario que en Honduras la ciudadanía se preocupe por ayudar a los pobres y que haya menos odio en nuestros corazones. Con el hecho de la guerra, también lamenta el tema de la inflación y que ha vuelto a los países todavía mucho más pobres. Lamentó además que por el tema de los combustibles, la situación económica de países como Honduras esté empeorando. Y lamenta, obviamente, el egoísmo, dice, así lo detalla, de las autoridades por esta guerra. Nosotros vamos a ampliarle la homilía en más espacios, compañeros. A esta hora de la mañana, junto a Alan Godoy, con ustedes nuevamente.